¡Ah! ¡Se ve bien! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡También puedo hacer una caza de galletas justo ahí! Creo que tenía un paquete en alguna parte... ¡Ah! ¡Por favor, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Solo un poco más! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Sammy! ¡Lo siento mucho! No me di cuenta de que era... ¿Qué era eso, Sammy? ¡Mi obra de arte, Sue! Este juego de DoorDash, o como se llame, te absorbió por completo. Ya ni siquiera haces manualidades conmigo. Estoy muy aburrido. Así que estaba haciendo el mejor retrato de mí mismo con Tic Tacs. ¡Cuando llegaste y lo arruinaste todo! Lo siento mucho, Sam. Es que este juego es realmente increíble. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Paso demasiado tiempo en mi teléfono. Deberíamos pasar mi juego a la realidad. Ven conmigo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Oye, Sue, espera! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a crear un juego de la vida real de Fall Guys Ultimate Knockout. ¡Yujú! Y vamos a empezar por hacer los personajes del juego. Sammy, ¿podrías traerme los Tic Tacs, por favor? ¿Quieres refrescar tu aliento antes de hacer la manualidad? No, señor, sabelo todo. Los Fall Guys de verdad se parecen mucho a los Jelly Beans. Pero como alguien se comió todas las gomitas de nuestra casa, hoy usaremos Tic Tacs. Realmente no lo entiendo. ¿Vas a colorear esto con marcadores? Claro que no, Sammy. Eso sería demasiado fácil. Vamos a usar arcilla de colores. Ahora dime, ¿qué Fall Guys te gusta más? ¡Me gusta el Sporty Guys! No, 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 no. ¡El Chicken Guy! ¡Ay, Sue, es demasiado difícil elegir solo uno! Bueno, entonces vamos a empezar con mi Fall Guys favorito. Vamos a necesitar un pequeño trozo de arcilla. Creo que todos los Fall Guys son igual de increíbles. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces presionen Me Gusta. Ten cuidado con esa herramienta filada, Susie. Así es, Sammy. Ese es un punto importante. Chicos, nuestros personajes serán muy pequeños. Así que traten de no lastimarse los dedos mientras hacen todo esto. ¡Oye! ¡Tengo esto! ¡Es French Fry Ball! ¡Ay, no! ¡Ahora ya me dio hambre! ¡Ay! ¿Por qué no me sorprende? Entonces, Sammy, ¿qué te parece mi trabajo? Es demasiado pronto para sacar conclusiones, Sue. Muy bien. Ahora tenemos que hacer las manos y los pies para este pequeño. Tan pronto como termine aquí, tendremos que poner a nuestro jugador en el horno durante unos 25 minutos para endurecer la arcilla. Me alegra anunciar que el horno ya está precalentado a 110 grados Celsius. Pero recuerden que nunca jamás deben tocar el horno sin la supervisión de sus padres. Entonces, ¿trató hecho? Tienes toda la razón, Sammy. Ahora vamos a hornear a nuestro French Fry Ball Guy. Así que estén atentos. ¡Ajá! ¡Chicos, mírenlo! Está listo para el rock and roll o rock and fall. Solo tenemos que hacer un pequeño ajuste. ¿Recuerdan estas rayas en su cuerpo? Unas pocas adiciones más y estará perfecto. ¡Oye, Susan! ¡Mira esto! ¡Guau! Sammy, ¿tú los hiciste? Sí. Mientras tu French Guy se estaba horneando, me mantuve ocupado. Te quedaron muy bien, ¿verdad, chicos? Presionen like si están de acuerdo. Y no duden en suscribirse a nuestro canal. Pero estarían equivocados si pensaran que hacer personajes es lo único que vamos a hacer hoy. ¡Tarán! También vamos a hacer un mapa de Fall Guys DoorDash. Y va a ser muy emocionante. ¡Guau! Creo que te gusta mucho este juego, Sue. Voy a hacer algunos cuantos Fall Guys más para que cuando el mapa esté terminado, nos divirtamos mucho. ¡Qué gran idea, Sammy! Mientras tanto, vamos a empezar con la base. Usaremos pegamento caliente para unir estas piezas de cartón. Así nuestros personajes tendrán un largo camino por recorrer. Chicos, siempre tengan mucho cuidado con el pegamento caliente. Bien, ahora tenemos este campo de juego que mide aproximadamente un metro y medio de largo. ¿Se lo imaginan? ¡Hola, Susie! ¿Cómo va todo? ¡Ese es un proyecto para una manualidad enorme! Bueno, casi termino con la base de nuestro mapa de DoorDash. ¿Cómo ves? ¿Y esa cinta para la cabeza, Sammy? Es una pequeña pista sobre uno de los personajes que acabo de terminar. ¡Ese debe ser el horno! ¡Vuelvo en un momento! ¿Qué haría sin mi mejor ayudante? Y esta es la última parte del piso del mapa de DoorDash. ¡Ahora podemos hacer que sea brillante! ¿Recuerdan lo colorido que es el piso de esta pista, verdad, chicos? Hay dos tonos de azul y mucho morado. ¡Ay! Acabo de pensar que tal vez deberíamos haber hecho este piso muy suave porque los pequeños del juego se caen mucho. Ya saben, fall en inglés. Sí, estos Fall Guys no son particularmente muy inteligentes. ¡Ay, Sammy! ¿Ese es un mapa? No lo sé. Vamos a averiguarlo. ¿Disculpa? ¡Ups! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Acabo de encontrar a estos dos Fall Guys que hiciste y no pude resistirme a jugar con ellos. Chicos, mírenlo. Son tan lindos y se ven igual que en el juego. Bueno, ¿qué esperabas del maestro artesano? Pero será mejor que me los lleve. No queremos que se asomen a ver cómo va a ser el mapa. No es bueno hacer trampa. Tienes razón, Sammy. Sobre todo porque estoy a punto de empezar a hacer estas puertas. Vamos a empezar con los marcos de las puertas. Chicos, tengan mucho cuidado con la navaja porque está muy afilada. Necesitaremos muchas de estas piezas de 1.5 centímetros de ancho. Porque nuestros Fall Guys tendrán que pasar por un montón de puertas diferentes antes de cruzar la meta. ¿Su, tienes alguna preferencia sobre qué personaje debería hacer ahora? Parece que a alguien le gustó trabajar con tic-tacs y arcilla, ¿eh? Sí, y lo mejor es que puedo trabajar y comer a la vez. Bueno, realmente me gustaría tener un Pineapple Guy en mi equipo. Piña para la niña, mi lady. Genial. Chicos, miren cuántos marcos de puerta tenemos. Ahora vamos a hacerlos de colores. Impresionante. Miren, chicos. Aquí tenemos marcos de puertas de diferentes colores. Y cada color significa un nivel diferente. Vamos a pegarlos al mapa. Susie, no te olvides de las barreras. Evitarán que los chicos caigan de verdad. Quiero decir, fuera de la pista. Ah, es cierto, Sammy. ¿Podrías traerme unas pajillas, por favor? Ajá. Ay, miren esto. Miren esta linda piña, chicos. Sammy es un verdadero genio. ¿Estabas hablando de mí mientras no estabas, Sue? Solo estaba admirando una vez más tu profesionalismo, Sammy. Ah, perfecto, entonces. Sue, tengo una idea. Voy a preguntarle a Roger qué Paul Guys quiere que haga ahora. Digo, porque él va a jugar este juego con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, chicos. Miren lo que hice con estas pajillas. Esta es solo una parte de la valla. Vamos a necesitar muchas. ¡Wash! Ahora podemos empezar a pegar nuestra valla al mapa. Sue. Roger. Yo. Pirata. Astronauta. Tranquilo, Sammy. Respira. Bueno. En cuanto Roger se enteró de que hoy vamos a hacer este juego de Paul Guys, se emocionó tanto que prometió participar en la elaboración. ¿De verdad? ¿Y cómo va a participar exactamente? De hecho, tal vez ya hasta terminó. Voy a ver cómo va. Muy bien. Mientras tanto, voy a terminar con la valla. Chicos, así aseguraremos todo el perímetro del mapa. Estén atentos. Sam, mira la valla tan bonita que hice. Mejor mira lo que hizo Roger. ¡Wow! Roger hizo un gran trabajo con estas puertas. Se ven exactamente como deberían. Casi. Solo tenemos que hacer algunos ajustes. Chicos, tengan mucho cuidado con las herramientas afiladas. Oh, sería mejor pedirle a un adulto que los ayude. ¿Recuerdan cómo los Paul Guys del juego golpeaban las puertas para que volaran por los aires? Me encanta esta parte. Chicos y Sue, con orgullo les presento al astronauta, el T-Rex y el pirata. ¡Wow! Son tan lindos, Sammy. ¡Qué tiemblen mis quesos, Susan! Yo hice a tantos personajes para jugar a DoorDash y tú solo lograste hacer una puerta. Bueno, estoy abierta a la ayuda. ¿Qué te parece un poco de cooperación? Continúa. Tenemos que asegurarnos de que algunas de las puertas se abran mientras otras permanecen cerradas. Ajá. Entonces cortaremos todas las puertas en tres partes y luego pegaremos algunas de ellas. Así nadie sabrá qué puerta se puede abrir. ¡Interesante! Bien, ya entendí, Sue. ¡Vamos a rockear! ¡Wow, Sue! Esta manualidad resultó aún más increíble de lo que había imaginado. ¿Qué? ¿El horno de nuevo? Sammy, pensé que habías terminado con los jugadores. ¡Esos no son los jugadores! ¡Ay, ahora qué se le ocurrió a este slime! Chicos, hice estas flechas por adelantado con papel de colores. Nuestros Fall Guys deben de ser capaces de ver cuando se acercan a una puerta, ¿verdad? ¡Ay, ahora qué está haciendo este slime! ¡Oye, Sammy! ¡Aquí estoy con la meta perfecta! ¡Chicos, esto es increíble! Estos son los adornos finales de nuestro mapa. Los voy a pegar y luego jugamos. ¡Muscríbete a este slime! ¡Muy bien! ¡Es Sue, Sam y Diez Fall Guys! ¡Vamos a empezar! ¡Uno, dos, tres, adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que ganar esta ronda! No, Sammy, yo voy a ganar. Entrené mucho para esto. ¡Las puertas están abiertas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, T-Rex! ¡Tienes que lograrlo! ¡Creo en ti! ¡Vamos, vamos! ¡Y estoy apoyando al pirata! ¡Es el mejor! ¡No! ¡Va a ser el T-Rex! Tu pirata es demasiado lento. ¡Están casi en la meta! ¡Esto es tan emocionante! ¡Vamos, vamos! ¡Solo un poco más, por favor! ¡Ay, Sue! ¡¿Quién está ganando?! ¡No puedo ver! ¡Dime! ¡Vamos, vamos! ¡La meta está tan cerca! Sam, ya ni te esfuerces. El juego ya terminó. ¿Qué? Y el ganador es... ¡El astronauta! ¡Ah, de verdad quería que fuera el pirata! ¡No te preocupes! ¡Jugaremos otra ronda! ¡Excelente! ¡Wow! Chicos, esta manualidad está definitivamente entre las diez mejores de este canal hasta ahora. ¡Es muy divertido este juego! Espero que Roger pueda unirse a nosotros la próxima vez. Sí, incluso es más divertido jugarlo que en una tableta. Deberían intentar hacer esta manualidad en casa. ¡Vamos, Sue! ¡Hagamos una ronda más! ¡Claro que sí! ¡Adiós, chicos! Presionen like si les gustó esta manualidad. ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Es hora de jugar! ¡Adiós, chicos!